Compañeros, hoy es el lanzamiento de Call of Duty Warzone Mobile, por fin, de forma global. Hoy tendría que ser un día de celebración, un día de estar felices, un día de contenido nuevo, un día de subiros la típica partida de mi primera vez en Call of Duty Warzone Mobile y celebrarlo. Esto es la teoría. Luego está la práctica, luego está la realidad, luego está Activision con su mazo que viene y te hace boom en toda la boca y te da ese golpe de realidad. Hola, señores, hoy vais a encontraros lo siguiente, a un montón de creadores, a un montón de perfiles, a un montón de cuentas diciendo que Warzone Mobile es God, que es W, que es increíble, la nueva era, súper divertido, bla, 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 bla. No vais a encontrar prácticamente nadie diciendo lo que te voy a decir en este vídeo, porque, bueno, hay gente que no se puede permitir lo que voy a decirte en este vídeo, que es básicamente la realidad de lo que está pasando ahora mismo en Call of Duty Warzone Mobile. El juego ya ha salido, ¿vale? De hecho dijeron que iba a salir hoy, día 21, a las 7 de la tarde, hora española. Mentira, el juego lleva desde ayer disponible. ¿Es esto un problema? En absoluto, ya está disponible, ya se puede jugar. El problema está viniendo cuando la gente está entrando a jugarlo, porque están viendo lo que pasa con el juego y el asunto es bastante grave. En este vídeo he recopilado la realidad, lo que está pasando, el fracaso absoluto que está haciendo este lanzamiento, no a nivel de jugadores, porque no se puede ver, ni cosas de estas, sino a nivel de experiencia de usuario. Está siendo algo, bueno, no he visto algo así en mi vida en Call of Duty, o sea, pero jamás. Y por una parte no me sorprende, porque os lo avisé aquí en el canal. Os dije que esto iba a pasar, literalmente llevo semanas avisando, porque desde hace meses, si tú entras al Discord oficial de Call of Duty Warzone Mobile, en el apartado de reseñas o feedback, sólo te encuentras feedback negativo. Desde hace meses, ¿qué te hacía pensar que en cuestión de dos semanas iban a solucionar todo? No tenía sentido. Aún así, insisto, veréis a gente decir que ahora el juego va genial, que es una maravilla, que todo fantástico. Bueno, os animo a que lo descarguéis y a que flipéis un poquito. Os pido feedback, señores. En este vídeo os tengo una lista de los problemas y errores más frecuentes que están ocurriendo. Está ordenado de lo más frecuente, a lo menos, pero seguro que me dejó algo. Así que, por favor, expresaos en la sección de comentarios. Arrancamos ya. Primer problema que afecta a todo el mundo. O sea, esto es lo más frecuente. No hay emulador, ¿vale? O sea, prometieron emulador oficial, como sabéis, en el Cognex a través de GameLoop y no se puede ni en GameLoop, ni en Bluestacks, o sea, en ningún sitio, ¿vale? Imposible acceder con emulador. No vaya a ser que puedas jugar a esto con buena tasa de FPS y con buena calidad gráfica. No vaya a ser que te puedas divertir en condiciones, ¿eh? Vaya locura. No hay emulador, señores. Imposible. Bien. Punto número uno. Ahora sí, en problemas. Lo que más está afectando a todo el mundo es el tema del matchmaking. Esto te va a afectar 100%. Se prometió que habría diferencia entre usuarios de mando y usuarios de táctil. Esto es mentira. El matchmaking está juntando a gente de mando con gente de táctil. Resultado. La gente de táctil, que no tiene experiencia, está siendo masacrada. Porque ahí no hay aim assist y con mando hay bastante. O eres súper experto con el táctil o ya te puedes ir olvidando. Necesitas un mando. Hay unas diferencias abismales, súper exageradas. Así que primer punto que a todo el mundo le afecta, el matchmaking no es como se prometió. Al menos por ahora. Punto número dos. Los gráficos son muy escasos. Incluso en iPhone 15 Pro Max hay reportes de que el juego en máxima calidad no se ve especialmente bien. Lo cual choca directamente con lo que hemos visto durante estos últimos meses en diferentes vídeos y demás. ¿Se plantea que haya habido algún tipo de downgrade? No lo sabemos. Pero sí, hay reportes de que incluso en iPhone 15 Pro Max, lo más tocho, el juego no se ve en configuración alta como se debería de ver. No es que se vea mal, pero se queda bastante corto. Lo cual nos lleva al tema de la optimización. Tres puntos principales. A pesar de que no se ve especialmente bien. Punto número tres. El sobrecalentamiento está siendo inhumano. Incluso en dispositivos de gama alta. Ya no te digo en gama baja o gama media. En gama alta se está reportando gente que incluso se quema la mano de lo que se calienta en móvil. En función del móvil que tengas, por supuesto. Así que sí, en casos extremos tendrás que parar de jugar de lo que te calienta el móvil. Una locura. Este calentamiento nos lleva al siguiente punto. El cuatro. Los bajones de FPS. Como el móvil se sobrecalienta, evidentemente no puede rendir como tiene que rendir. Y esto resulta en bajones de FPS bastante pronunciados. Bastante serios. Punto número cinco. Nefasta optimización incluso en configuración gráfica media. O sea, no es algo destinado a los gráficos altos, últeras, como le quieras llamar. En dispositivos de gama baja o gama media. No, no. Es que incluso con gráficos medios está muy mal optimizado. Los FPS no funcionan como deberían en la mayoría de dispositivos. Lo cual resulta en una experiencia realmente nefasta, señores. Lo de siempre. Hoy llegará mucha gente con ganas de jugar a Warzone Mobile como las podía tener yo. Y se van a encontrar de cara con la realidad que es Warzone Mobile ahora mismo. No lo que ves de fondo, que es un gameplay antiguo. Sino cómo va en este momento. Y el juego en este momento va realmente mal. Está reventado en este aspecto. Ojo, no digo que no lo vayan a arreglar. Por supuesto que lo harán. Pero hoy por hoy, de lanzamiento, la mayoría de usuarios... Bueno, de hecho, fijaos cómo están bajando las puntuaciones en dispositivos como, por ejemplo, en Android. En la tienda de Google Play. Bueno, esto estaba casi en 5 estrellas hace nada. Está bajando a 3... Bueno, y sigue bajando. O sea, es... En fin, está el asunto complicado. Seguimos con más errores. Punto número 6. Se reportan graves problemas en las texturas. No solamente de carga de las mismas, sino parpadeos. A veces, a algunos usuarios, les parpadea el mapa. Les parpadea el arma, el personaje, todo. De forma random. Sin sentido. Pum, pum, pum. Viene, se va, viene, se va la textura de los ítems que tiene alrededor. Otro problema que está presente y que os podéis encontrar. Menos frecuente, pero también está ocurriendo. Se reporta a gente que, cuando vincula su cuenta de Activision a la versión de Warzone Mobile, pierde el acceso a su cuenta de Activision. Como sabéis, uno de los grandes puntos de este Warzone Mobile es poder jugar con progresión cruzada. Lo que avances en Warzone Mobile te cuenta en Play, en Xbox, en PC, en cualquier sitio, ¿vale? Pues ha habido gente que vincula su cuenta de Activision para esto y pierde el acceso a su cuenta de Activision. Lo cual es una barbaridad. No es muy frecuente. Recuerda que la lista va de más a menos frecuente. Esto no es la cosa que más esté pasando, pero está pasando. Y por último, punto número 8. Las partidas no cargan. Es lo menos frecuente de todo, pero hay gente que reporta que no le va. Que cuando tiene que iniciar la partida, no se inicia. Se queda pillado y tienen que reiniciar el móvil. Señores, yo de aquí extraigo de todo esto dos problemas principales y serios. Uno. Por ahora, existe una obligación total de tener un dispositivo de gama alta. No te queda otra. Si quieres disfrutar lo más mínimo, aún así con problemas de gráficos que no son gran cosa, con problemas de sobrecalentamiento, etcétera, tienes que pillarte sí o sí un dispositivo de gama alta. Problemas no todo el mundo se lo puede permitir en absoluto. De hecho, yo mismo me lo planteo. ¿Me merecen la pena comprarme un móvil para jugar a Warzone Móvil que al final es Verdans y Rebirth otra vez? Uf, rarete. La verdad que rarete. Y punto número dos, para mí, problema grave principal. Llevan así meses. ¿Qué te hace pensar que esto se va a arreglar a corto plazo cuando llevan meses con los mismos problemas? Que lo van a arreglar, por supuesto. Pero, ¿cuánto van a tardar? No lo sé, señores. Esta es la realidad del lanzamiento de Warzone Móvil, al menos de inicio. Lo que no te van a decir en otros sitios porque, ya digo, no interesa o no se lo pueden permitir o lo de siempre. Todo va genial. Y la realidad es esta. Si no me crees, descárgatelo. Y, bueno, ármate de paciencia. Juego con mucho potencial, como siempre, Activision haciendo de las suyas. Juegazo. No lo negamos. Pero, bueno, la nueva era. Amigos, gracias por escucharme. Fuerte abrazo, leo en comentarios. Un buen desagradece. Y a ver, a ver cuando subo el vídeo de mi primera partida. Porque, visto lo visto, se te quitan las ganas, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!